Lo importante de todo el proyecto es rescatar el carácter ferroviario que tiene la zona, como su desarrollo y su origen, y para eso se resolvió la reutilización de vagones del ferrocarril, especialmente los de transporte de hacienda, que están en muy buen estado, están conservados, y hay en todo lo largo del corredor de la estepa, encontramos de esos vagones en desuso. La idea es utilizar esos vagones, implantarlos en los accesos de las localidades, por supuesto reciclados, con un destino de oficina de centros de atención al visitante, con servicio de sanitarios y office, con una rampa accesible de acceso a los vagones, y con un tótem identificatorio también de chapa, todo referenciado a la arquitectura ferroviaria, que van tanto en los centros de atención al visitante, como en los accesos a las comisiones de fomento, y como también, en menor escala, en los estares panorámicos. La idea es reforzar esa idea del corredor turístico Ruta de la Estepa. Para una región que históricamente fue postergada en la provincia de Río Negro, y que desde hace 12 años ha tenido ininterrumpidamente gestiones de parte del gobierno provincial, que la ponen en valor, que se trabaja para mejorar la calidad de vida de cada uno y cada uno de los habitantes de los río negrinos que habitan la línea sur. Una región que tiene su actividad, cada localidad tiene su actividad económica, la minería, la ganadería, etc. Felicitar por la decisión de volcarlos a estos pequeños destinos turísticos emergentes que apuntarán a diversificar la materia económica de una región que no tengo ninguna duda de que dejó atrás esta época de postergación y con obras trascendentales como el gasoducto que llevamos adelante con el Plan Castelo, cuando la Ruta Nacional 23 esté terminada, va a marcar un antes y un después en esa bella línea sur que tenemos los río negrinos. Uno de los ejes o puntos de esta obra fue la recuperación de los vagones ahí en la trochita, en Ojo de Agua, en el palmo de Ojo de Agua, y es un antes y un después, y los que alguna vez visitaron Jacobacci y le preguntan a la gente, saben que el turismo ferroviario, el turismo de fin de semana y de algunos días más, está creciendo ininterrumpidamente en la región sur. Así que felicitaciones a los que tuvieron que ver con esta idea, felicitaciones a los que priorizaron el corredor de la estepa como uno de los destinos emergentes de Río Negro.